A esta hora, Área Metropolitana evalúa posible continuidad de estado de emergencia por calidad de aire. Sistema de alertas temprana reporta cinco estaciones en naranja y el resto en amarillo. Aunque llegada de coronavirus a Colombia es segura, no hay motivo de alarma. Les contamos medidas de prevención. Agencia Nacional de Licencias Ambientales autoriza a EPM para continuar obra de hidroituango. ANLA mantiene medida preventiva hasta que se mitigue totalmente el riesgo del proyecto. Corte Constitucional mantiene causales para el aborto en Colombia. Todavía falta marco legal. Consejo Superior de la Universidad de Antioquia inicia debate para retirar mallas. 43 docentes suspenden actividades en Cáceres. La medida es preventiva por triple homicidio de mototaxistas. Mil estudiantes desescolarizados. Ladrones de cable de cobre dejaron otra vez sin teléfono al Hospital San Vicente de Paúl. Independiente Medellín vive desde hoy su fiesta en fase de grupos de la Libertadores. Primero tendrá que superar a Libertad en el Atanasio para ilusionarse con otra clasificación. El Libertad paraguayo trae a experimentados como Pablo da Silva y los reconocidos Boca Negra y Alex Mejía. Tucanas buscan el vuelo hacia la cita mundialista del rugby. Una antioqueña se destaca en el mundo en la modalidad de roller agresivo, hoy en Extremo Deportivo de Hora 13. La importancia de los frenos en el carro. ¿Cuándo hacerles mantenimiento y recomendaciones generales para su cuidado? El artista Bayro Martínez, invitado al Museo Maja de Jericó.